En un ratito te voy a estar contando sobre las termas de presidencia Roqueza Espeña, ahí en la provincia de Chaco, sí, 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 pero si vas para aquel lado, muy cerquita de Roqueza Espeña, a sólo unos 20, 25 kilómetros, está el Revenque Hotel de Campo, un lugar espectacular, espectacular, donde se disfruta muchísimo la tranquilidad, unos cielos estrellados que es todo para vos, todo el cielo para vos, árboles frutales, bueno, además, por supuesto, piscina, te prestan la bicicleta para que salgas a recorrer, la verdad que un lugar hermoso, donde ahí está Walter y todo su equipo para hacerte sentir como en casa. Las habitaciones preciosas, pero el valor agregado, podés desayunar y también quedarte a merendar y preparan todas las masas caseras con ingredientes locales, no, no, imperdible. Solamente por eso vale el viaje, así que el Revenque Hotel de Campo, así los encontrás en las redes sociales, lo podés llamar o mandarle un mensajito a Walter en el 364-458-9244, Hotel de Campo, el Revenque, ahí muy cerquita de Roque San Espeña, en la provincia de Chaco. La nota me encanta porque es como una perlita, quizás muchos la conocían, yo desconocía, porque viene la primavera o ya los días mucho más amigables para disfrutar de las termas. Y uno cuando piensa en termas, bueno, va a los lugares más clásicos. Y esta provincia yo no la tenía como termas. Y mirá qué linda sorpresa que me encontré. En la provincia de Chaco, en Saez Peña, en Presidente Roque Saez Peña, ahí hay termas. Y por eso la llamamos a Verónica Wilkowski, que es la subsecretaria de Turismo, justamente del municipio, para contarnos a ver cómo es que en Roque Saez Peña hay termas. Hola, Vero, gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por el contacto. Saludos. Aprovecho para saludar a toda la audiencia del programa. La verdad que me puse muy contenta de recibir el llamado de ustedes. Sobre todo porque considero que me abren las puertas para poder comunicar a todos los oyentes de este programa qué es lo que tenemos aquí en Presidente Roque Saez Peña, porque como vos decías en la introducción, es una perla lo que tenemos en el corazón de la provincia de Chaco. Tal cual. Hace muchísimos años se está trabajando. Nosotros somos una ciudad que está en el corazón de la provincia. Está a 160 kilómetros de la ciudad capital de Resistencia, así que recibimos visitas todo el año. Y también nos visitan de la provincia de Santa Fe. Así que es como que estamos de algún modo conectados con ustedes. Claro, tal cual, tal cual. Es que está buenísima la propuesta, porque bueno, si bien están rodeados de provincias muy fuertes en las termales, bueno, ustedes son otra propuesta. Me encantó encontrar, la verdad, me encantó encontrar ahí en Roque Saez Peña. Digo, no, tenemos que hacer la nota. Tenemos que hacer la nota porque quiero conocer, me contabas fuera de aire, que por ahí apareció esto de las aguas termales casi de casualidad. Sí, te voy a contar cómo. Esto arranca ya en los años 30, hace muchísimo, año 1930 aproximadamente, cuando la ciudad de Presidencia Roque Saez Peña sufre una terrible sequía. Entonces, en esa búsqueda de agua potable se realiza la primer perforación que llega aproximadamente casi, casi a los mil metros, ¿sí?, 900 y pico, y la verdad que no arroja los resultados esperados porque se detectan en ese momento solo acuíferos a distintas profundidades, pero todos ellos con una alta concentración salina, ¿sí? Por ese motivo es que se decidió rellenar todos esos espacios hasta los 470 metros. Se ponen ahí filtros donde se los identifican con distintas numeraciones, ¿no es cierto? Pasando el tiempo, se decide mandar a analizar el agua que se extraía de allí y surge como... el resultado nos trae una gran sorpresa porque nos encontramos con que es un agua minero medicinal. Digo, nos encontramos, por supuesto que yo no estaba. Sí, bueno, pero es tu lugar. Es mi lugar y me siento parte de toda esa historia porque la tengo arraigada. Y ese estudio de laboratorio arroja como resultado que es un agua clorosulfatada, es sódica, es cálcica, tiene magnesio, es serruginosa, es alcalina, ¿sí? Y es hipermarina porque es un poco más salada que el agua de mar. Mira. Y que además es susceptible de múltiples aplicaciones terapéuticas, por supuesto que en manos de personas especializadas. Surge así la idea de quien entonces estaba como intendente de aquí de Presidencia Roquezas Peña, era un médico, el doctor José Pablo, que, claro, que hace, decide sacar provecho de esa misma para toda la comunidad. Entonces, a raíz de ese resultado que se obtiene donde nos encontramos, con que es un agua minero medicinal y que tiene efectos beneficiosos para algunos problemas de salud, entonces manda a construir las primeras instalaciones a la iniciativa, a la que entonces cuentan, ¿no es cierto?, los descendientes de Pionero, porque no nos olvidemos. Presidencia Peña nace en el año 1912, ¿sí? Ahí, ahícito nomás, claro, poquito tiempo después de la fundación. Exactamente, exactamente. Poco tiempo después empieza a buscarse agua en el medio de esa terapia y se encuentra con eso. Entonces, en esa época se sumaban los vecinos también a las construcciones y a aportar ideas y a colaborar y casi hasta administrar también. Y comienzan a tomar baños termales, donde hoy está nuestro complejo termal y está en Presidencia Roqueza de Peña, que es en la calle 14 entre 23 y 25. Ahí está. Exactamente. Empiezan a tomar, se construyen como un, a ver, ¿cómo explicarte? Como una especie de habitaciones individuales. Ah, claro, porque en aquel tiempo, claro, eran baños individuales. Exactamente. Claro, se hacían baños individuales, claro. Claro, sigue habiendo boxes individuales, pero ya. Sí, lo lindo es la pileta grande. Y ahora, bueno, eso te voy a contar ahora, pero nosotros tenemos dentro del complejo dos sectores de boxes individuales. Mira. Hay 18 boxes y ahora se está construyendo la primer pileta de agua termal. Wow, qué lindo. Pero nosotros estamos, no sabes, estamos de chocho porque sabemos que es algo que esperaban. Bueno, pero te cuento un poquito más para que sepan cómo nace, cómo se construye el complejo termal. Años más tarde se encuentra el don Anselmo Soilo Duca, que era el gobernador entonces, y manda a construir el primer complejo termal, ¿sí? Donde se realiza una segunda perforación, pero mucho más arriba, ya llega a los 500 metros, se encuentra con que empieza ya a emerger el agua termal. A partir de entonces, un grupo de notables vecinos de la ciudad conformaron una comisión administradora de los baños termales. Sí, luchando por sostener ese emprendimiento, imagínate lo que era en la ciudad. No era solo para nosotros, era para todos los alrededores, para toda la provincia. Era wow, tenemos aguas termales en la provincia. Claro. Y se logra en ese momento un esplendor, te digo, máximo, era el boom en toda la provincia. Así que imagínate la cantidad de gente que venía a sanarse, porque entonces se usaba con fines medicinales. Claro, aparte era una época en que el turismo de salud era muy importante. Totalmente. Era la época de los grandes hoteles en el país y todo eso, ¿no? Totalmente. Bueno, te cuento que gracias a ese trabajo y a la lucha de todos estos vecinos, junto con el estado municipal y provincial, se logra la construcción de lo que hoy todavía está en la misma manzana, que es el famoso Hotel Walloc. Te cuento que en la misma manzana está Hotel Walloc, Complejo Termal y Spa y comparten patios. Wow, qué lindo. No hay una medianera o algo que los divida. Entonces, que se alojan en el Hotel Walloc, viene por el patio e ingresa directamente al complejo. En la bata, con la bata y las pantuflas. Exacto. Qué lindo. Así, con bata y pantufla y con bata y pantufla se vuelven. Claro, tal cual. Sí, 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 sí. Y, bueno, el Complejo Termal y Spa, que es el que, en el cual se trabaja hoy, se inaugura el 12 de diciembre de 1981, que fue el momento en que ya se disuelve la comisión porque empieza a tener ya otro tipo de administración, ¿no es cierto? Así es que se hicieron también luego, a pesar de que hubo problemas en el medio, incluso hasta de abastecimiento de agua termal. Entonces, se hicieron, claro, sí, hubo esas falencias, se hacen nuevas perforaciones para explorar algunas de las napas y se encuentran con que a 140 y 150 metros ya emerge el agua. Fíjate que cada vez más cerca. Hoy, a 60 metros ya sacamos agua. Mirá, qué locura. Exactamente. Pero, ¿y a qué temperatura sale? Más o menos. Entonces, llegaba a los 27, 30 grados. Nosotros, igual tenemos en el Complejo. Claro, sí, casi temperatura ambiente. Sí, regradoble. Exactamente. En el Complejo nosotros tenemos calderas, de igual modo, se calienta igual el agua, llega a unos 60 grados porque no tenemos los piletones con las temperaturas graduadas como en otros lugares. Claro. Entonces, sí tenemos las bañeras individuales donde se carga y aquel que está tomando el servicio prueba si le gusta una temperatura o a la otra, agrega más agua caliente o más agua fría, pero siempre agua termal. Siempre es agua termal. ¡Qué lindo! Exactamente. Porque es como que te armás vos a la temperatura que vos querés. Por supuesto. Vos sabés que cuanto más caliente está el agua, tiene tanta sal disuelta. Te digo que es más salada que el agua de mar. Tiene tanta sal disuelta. ¿Flotás? Y no, no flotás, pero tenemos una perlita que está vinculada a la flotación que ya te voy a contar. Que es el único en toda la zona, el flotario que tenemos. Porque el tema de la sal, a mí me encanta, el tema de la sal, más salado que el mar. Más flotás. Claro, no, 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 pero se lo disputan. Los de Carué, los de Miramar, también, los de Miramar Dancenusa, y ahora tengo que agregar a Roquesa Espeña. Por supuesto que sí, 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 sí. Porque no nos olvidemos que el agua termal en realidad es un agua con temperatura superior a la de ambiente. Claro, sí, sí, sí. Pero además nuestras aguas tienen muchísimas sales y minerales disueltas, beneficiosas para la salud, o sea, tenemos ese complemento, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, me pasa a mí, por ejemplo, que yo puedo tomar el baño termal, pero no tan caliente, y hay gente que lo usa muy caliente porque sale como una pluma de livianito de lo que se relaja. Tiene tanta sal disuelta que vos tomás hasta 40 minutos, lo que te recomienda un profesional de la salud, reposás 10 minutitos porque hay reposeras dentro de los boxes, y luego vas a tu casa. Te digo que la combinación perfecta, la que usa la mayoría, es la sesión de agua termal y una de masaje relajante. Volver dormido a la casa. Cero kilómetros. Divino. Bueno, te contaba recién que tenemos nosotros una perlita, ¿sí? Tenemos en la zona, lo único que tenemos es el flotario, es una verdadera experiencia flotar sin esfuerzo, como en el mar muerto, el complejo termal y espada, exactamente, el complejo termal y espada, Presidencia Roque-Saspeña, cuenta con ese flotario, sí, es un flotario que te lleva a un estado de relajación súper profunda, porque vos imagínate que tienes 600 litros de agua y 300 kilos de sales marina disuelta, entonces no hay forma de no flotar en una proporción de dos en uno, no hay como no flotar, te digo, en una hora salís como nuevo, le permite además al cuerpo recuperarse del estrés acumulado, mira, en una sesión que va entre los 40 minutos y una hora, vos flotás adentro de la cápsula sin ningún tipo de esfuerzo y una vez que vos salís de ahí, vas a tener la sensación de haber dormido en un sueño profundo durante ocho horas o como que te hicieron cuatro horas de masaje. Sí, 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 salís pipón, pipón. Y aparte es muy divertido, porque vos querés ponerte de una posición y el cuerpo solo se va a volver, no te podés parar, es muy divertido también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, te recuerdo, nosotros tenemos un agua que tiene una composición muy rica en sodio, en calcio, magnesio, como te dije, es bicarbonatada, que me olvidé de contarlo, tiene una gran cantidad de variedades de sales química que por su gran concentración tienen una gran acción sobre el organismo. Te cuento que nosotros hemos tenido durante un tiempo largo, uno de los ejemplos, que es lo que más rápido me acuerdo, la vecina localidad, Presidencia Roqueza Espeña, aledaña, que es Quintilipia, aproximadamente 20 kilómetros, dos veces por semana durante muchos meses venía una persona, porque sufría de reuma, y venía a hacerse el tratamiento acá. Después hemos tenido de Resistencia, imagínate si son 160 kilómetros hace poquito, o sea, te cuento los que me acuerdo más recientes, ¿no? Y se han recuperado, gente que se ha recuperado. Sí, la verdad que sí, teníamos, por ejemplo, venía una persona de la localidad de Resistencia y estamos hablando de 160 kilómetros, venía todos los domingos durante dos meses porque se había quebrado el dedo del pie. Así que después, cuando ya se sacó las vendas y demás, el médico le recomendó hacer tratamiento de agua termal y me dice, el segundo día ya no necesité volver a las vendas. Así que imagínate, nosotros le damos una impronta de relajación, pero la verdad es que la mayoría viene con algún fin terapéutico, medicinal, exactamente. Bueno, y te cuento que es un logro tener la primer pileta de agua termal, es un anhelo del señor intendente del contador Bruno Cipollini. Ya estaba en tratativas el anterior intendente, quien hoy es diputado nacional, el contador Gerardo Cipollini, hacerla la pileta. Y bueno, su hijo pudo continuar con ese deseo. Estamos hace varios meses trabajando. El problema que se nos presenta hoy y que por ahí atrasa un poco la obra es la cuestión de los presupuestos, que no nos quieren dar un presupuesto económico. Exactamente, sobre todo ahora en estas últimas semanas es lo que se va atrasando. Hubo un cambio también en el plano de obra, en la fachada, porque implica además cambiar la fachada del complejo termal, teniendo en cuenta que tiene un valor histórico muy importante en nuestro complejo termal. Es lo que impulsó el turismo en la ciudad. Entonces, había que hacer un consenso y buscar si hay o no aceptación del mismo. Bueno, la verdad que se está trabajando muy, muy bien en el complejo termal. Por otra parte, no solamente brindamos el servicio de baños termales en las piletas individuales, también está la piscina climatizada. Es agua común, pero climatizada. Y todos los días hay aqua zumba, aqua gym, clases de natación para bebés, para niños, para adultos, para la tercera edad. ¡Qué bueno! Se incorporó ahora nuevamente yoga, que en la pandemia se había dejado de brindar el servicio, volvió el servicio de yoga. Los masajes son increíbles porque hay una buena variedad de masajes. Los que más solicitan son los masajes con piedras calientes, con los cuencos tibetanos, con aceites esenciales, con velas de soja. Muchísima salida hay de masajes, sobre todo los generales. Por ejemplo, ya te digo, lo que más se solicita es baño termal en conjunto con la sesión de masaje. Ya, precisamente nos llaman y nos preguntan, de acuerdo al horario en que va a estar disponible en la masajista, ya vienen un rato antes de tener el baño termal, ¿cierto? ¡Qué divino! Claro, y el turco y sauna, que en invierno te digo que todos los días hay gente también. Natación, como te dije, reflexología y cosmetología, que es otro de los servicios. ¡Ay, qué completo todo! Sí. ¡Me encanta! Y bueno, no te voy a dejar de contar que tenemos un bar, es un pequeño bar, pero es divino, súper acogedor, entras y te das la sensación de estar en la casa, la verdad que se trabaja muy bien, incluso están preparados los blends especiales de la casa, mezcla de infusiones que lo prepara Roxana, que es quien está a cargo del bar. La verdad que el complejo termal está divino, la ciudad está divina para venir a pasar tranquilamente un fin de semana, así que yo aprovecho, hago abuso de esta oportunidad que me dan para invitar a todos a que vengan a visitarnos. Me contabas, fuera de aire, que no solamente hay termas en Presidente Roque Sáenz Peña, que hay algo más para completar. Después que salís así todo pipón, todo relajado, todo divino, ¿qué más podemos hacer? Bueno, mira, te invito además a visitar el Camino de los Museos, lo llamamos el Camino de los Museos porque están todos sobre la Avenida 1 y son tres museos en forma consecutiva con una distancia de dos cuadras cada uno, de 200 metros cada uno. Arrancamos con el Museo Histórico de la Ciudad, continuamos con el Museo de la Fundación y por último el Museo Ferroviario. Los tres museos cuentan lo que fue la vida en la época, cuentan la historia de la Fundación de Presidencia Roque Sáenz Peña, la vida de los pioneros, la vida de los descendientes de los pioneres y en el Ferroviario muestran cómo han llegado a Presidencia Roque Sáenz Peña. La verdad que están súper lindos, están abiertos todos los días del año, nos cierran y es con entrada libre y gratuita. Vos sabés que en épocas escolares nos visitan muchísimos, muchísimos los escolares tanto de nivel inicial como primaria y secundaria. Vienen los contingentes, los grupos de a 60 chicos a visitarnos y a nosotros en casa nos encanta recibir visitas, así que todo el año los recibimos. También pueden visitar. Te digo que nosotros tenemos en Presidencia Roque Sáenz Peña el Complejo Ecológico Municipal más grande de toda la zona, de toda la región, donde se hace un trabajo importantísimo de recuperación, reproducción y liberación de especies, sobre todo aquellos que están en peligro de extinción. ¡Oh, mira qué bueno! Espectacular. En otras épocas, hace muchísimos años atrás, estaba visto como un zoológico. La verdad que quien está a cargo de él, ya hace 43, 44 años, con el paso de los años le fue dando otra impronta porque ya dejó de ser un zoológico. Lo llamamos complejo ecológico porque no es más una reserva de animales. Se hace un gran trabajo, un estudio biológico de cada una de las especies donde se sacan datos, donde se ve cómo trabajar con ellos para poder recuperar cuando llegan. La mayoría de las especies, hay especies que no son de nuestra zona, pero ¿por qué los tenemos acá? justamente porque hace 44 años que está funcionando el complejo ecológico y siempre han llegado, porque eran los más cercanos que había, aquellos animales que eran productos del tráfico ilegal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, leones, todavía acá que no son de nuestra zona, pero llegaron acá porque fueron secuestrados de un circo y no hay cómo llevarlos tampoco a su lugar autóctono. Claro. ¿Sí? Entonces, tenemos el cóndor andino, por ejemplo, ¿sí? Han llegado acá víctimas, o por ejemplo, de las inclemencias climáticas, de inundaciones o de incendios también. Claro, claro. Pero la mayoría son secuestrados producto del tráfico ilegal. Llegan acá, toda vez que se puede, se los libera. La verdad que en un periodo de, más o menos de cada tres meses, dentro del parque chaqueño, del parque provincial, se hace liberación de aproximadamente doscientas cincuenta o trescientos animales. Mira. Una vez que, claro, una vez que se reproducen ya se los libera o bien de que se hayan recuperado porque por ahí vienen ya tenido producto de incendios. Claro, se vienen lastimados. Sí, lastimados y demás. Pero la verdad que es súper lindo. El objetivo principal que tiene el complejo ecológico hoy es, está ampliado todo lo que tiene que ver con la reproducción, manejo y los estudios biológicos de las especies en peligro de extinción, la recuperación y la liberación de esas especies al parque chaqueño. Y también la transferencia educativa que se le da a través de distintos cursos, charlas, visitas guiadas, exposiciones, conferencias, todo lo que tenga que ver con la flora, la fauna y el medio ambiente. Pero, mira, yo te voy a contar algo. El complejo ecológico es súper grande. No te alcanza con venir ese. Me voy un rato a verlo porque ni mediodía no te alcanza de lo grande que es para venir a pasar el día entero. Mira, qué bueno. Pero nos quedamos sin tiempo. Nos contaste todo. Y nos faltó un montón. Yo creo que amerita una segunda nota. Una segunda nota, bueno, cómo no. Para hablar de los demás, Casa Cruz, Parque Temático, así que amerita otra. Dale, dale. No hay problema. La vamos a hacer. Pero agradecerte muchísimo por tu tiempo y por mostrarnos un poquito, darnos una introducción de Presidencia Roque Sáenz Peña ahí en la provincia de Chaco y de las Termas, más que nada de las Termas. Las gracias son para vos. La verdad que me pone muy contenta poder contarle a todos aquellos que están escuchando el programa Lo que tenemos en Presidencia Roque Sáenz Peña. Los invitamos a que vengan, a que nos visiten. Estamos preparados para atenderlos a todos. Tenemos una buena preparación. Hay alojamiento, hay gastronomía, hay fácil acceso, hay mucho para hacer. Los invitamos. Vengan. Y te invito a vos que vengas con tu equipo a Presidencia Roque Sáenz Peña y a conocer particularmente nuestro complejo termal y nuestro complejo ecológico municipal. Sí, voy a ir, espérame porque voy a ir. Cuando quiera. Por supuesto. Cuando quiera. Abrazo enorme. A ustedes. Besos. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Verónica Wilkowski, que es subsecretaria de Turismo de Presidencia Roque Sáenz Peña ahí en la provincia de Chaco, hablando de Termas y otras cosas. Pensé que solamente iba a hablar de Termas y mirá con la cantidad de cosas que nos encontramos ahí en Roque Sáenz Peña. Qué bien vale quedarse unos cuantos días ahí. Bien cerquita de Roque Sáenz Peña está el Hotel El Reven, que ahí es solo unos 20, 25 kilómetros. Un lugar hermoso, con mucha tranquilidad. Un lugar para disfrutar no solo del día, sino de las noches también, porque tiene unos cielos estrellados maravillosos para quedarse ahí y disfrutar de las estrellas. Además, Walter y todo su equipo te atienden divinamente para poder aprovechar, descansar y desconectarse con una piscina preciosa. Las habitaciones son muy lindas, muy completas, pero además unos desayunos, unas meriendas, con pastelería local, con pastelería casera, toda la comida también es casera. Te pueden preparar el almuerzo, la cena, si avisas con tiempo. En El Revenque, Hotel de Campo. Si los encontrás en las redes sociales, lo podés llamar a Walter o mandarle un mensajito en el 364-458-9244. Ahí, muy cerquita de Roque Sáenz Peña, El Hotel de Campo, El Revenque, en la provincia de Chaco. ¡Gracias! ¡Gracias!